Se fue contigo la última risa De mi juventud todo un tesoro Se fue contigo la última risa De mi juventud todo un tesoro Ojalá la vida no te castigue Sigue tu camino, no quiero verte Ojalá la vida no te castigue Sigue tu camino, no quiero verte Sé que he perdido tu dulce dicha Tan solo me queda tu ingratitud Sé que he perdido tu dulce dicha Tan solo me queda tu ingratitud En un mal de ausencia se va la vida Lágrima traidora no quiero verte En un mal de ausencia se va la vida Lágrima traidora no quiero verte Música No vayas pensar que si me dejas Toda la vida yo sufriría No vayas pensar que si me dejas Toda la vida yo sufriría Música Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Sé que sufriría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Música No la maltrates esta mi vida No la maltrates te lo suplico Música No la maltrates esta mi vida No la maltrates te lo suplico Música Dejas una herida que va sangrando En un mal de llanto se va la vida Dejas una herida que va sangrando En un mal de llanto se va la vida Música Música De mi chaviña me voy a irme Lejos, muy lejos para olvidarte Música De mi chaviña me voy a irme Lejos, muy lejos para olvidarte Música Si tú me quieres Si tú me quieres negra del alma Ponme murallas en mi camino Si tú me quieres negra del alma Ponme murallas en mi camino Música 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 Música